El departamento de Nariño realizó una gestión de recursos para cerrar los proyectos inconclusos del contrato plan. Más de 100 mil millones de pesos podrían llegar en los próximos días. En el entendido de que la bolsa que se ha habilitado para todo el país es de 161 mil millones de pesos, si hacemos una distribución, digamos, proporcional, diríamos que al departamento de Nariño aproximadamente le asignarían entre 5 mil y 7 mil millones de pesos. Sin embargo, sumado a las contrapartidas, la meta que estamos trazando es aproximadamente de 300 soluciones de vivienda. Esperemos que esa meta se pueda cumplir. Se espera que esta misma semana se han confirmado los recursos que podrían generar un impacto directo en el desarrollo de importantes obras de infraestructura vial para el departamento. El gobernador ha venido haciendo una gestión importante ante el Departamento Nacional de Planación con el ánimo de terminar los proyectos que fueron priorizados en su momento en la herramienta de contrato plan. Hay varios proyectos regionales, proyectos estratégicos que en algún momento lograron avanzar de manera parcial, pero que hoy requieren recursos adicionales para su culminación. Casos como el tema de la vía al norte, que todavía nos queda pendiente cerca de 3 kilómetros de pavimento. Terminar la vía Tuquerre-Zamaniego, la vía Guaitarilla-Chirristés, intervenir la vía Cumbal-Guachucal. Son algunos de los proyectos que hemos focalizado para que sean incluidos dentro de los pactos territoriales, que es la evolución de los contratos planes, la nueva herramienta que ha definido el Gobierno Nacional para priorizar las inversiones estratégicas en la región pacífica y para lo cual el señor gobernador ha venido insistiendo para que aproximadamente cerca de 100 mil millones puedan ser destinados para culminar estos importantes proyectos. Los recursos permitirán determinar obras importantes de conexión vial que esperan su terminación hace varios años.